¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos con The Last of Us y os voy a enseñar un regalito que tengo por aquí en inglés, XR, que es huevo de pascua y parece que he encontrado el huevo de pascua de este juego en la fase que encontramos a este hombre negrito con el niño que nos apunta con la pistola cuando entramos por la ventana, pues justamente en el cuarto de al lado encontramos este huevo de pascua y se pasan dos personajes de Nautic Dog aquí me estoy poniendo la escopeta con la mira de Franco para que se vea bien este que tenemos aquí es Nathan Drake de Ursharter lo veis ahí, el anillito colgadito, después de todas maneras vais a dar una foto los pelitos, el anillito colgado en el pecho por aquí estaba buscando a ver si encontraba el Crash Baddington pero que va, no lo he encontrado y aquí tenemos a este personaje a estos dos personajes que son Jack Jack and Doctor que bastante jugué también la Play Doh con estos personajes aquí tenemos para que se vea mejor Nathan Drake ahí tenemos la anillita y en el pechito y Jack and Doctor mi inglés como siempre es perfecto no me entiendo ni yo pero vamos y ahí lo tenemos me falta el Crash Baddington me falta también el Spiro Dragón que es raro que están estos personajes y parece que ser que estoy en el huevo de pascua de este juego y lo he encontrado de casualidad vi al personaje y me sonaba y después antes de grabarlo realmente cuando lo iba a grabar me di cuenta de que estaba también aquí Nathan Drake y aquí bueno con lo de siempre si os gustó el vídeo un me gusta si os suscribís mucho mejor y aquí os dejo un par de fotos para que veáis los personajes que son hasta luego y aquí os dejo un par de fotos 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 y aquí os dejo un par de fotos